Y no te vayas a volver, sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared, yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a volver, sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' bella, que te vayas a la pared Bote yo de fumeteo, contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo, tú me quieres pelear y yo quiero partirte Coge los chistes y cinco minutos ya vas a venirte